A la diosa protirea, oh venerable diosa, atiende mi ruego, ya que es tu misión socorrer toda pena, cuando en las fatigas del alumbramiento, las mujeres se miran en ti como en un espejo en busca de libre, tú asumes con gentil disposición la salvaguardia de la raza, amable y benévola, asistes a los recién nacidos, nodriza bienhechora, la gran clave de la naturaleza, la divinidad a ti sola confía, tú subyaces en todo lo inmanifestado, oculto nuestros ojos, en las solemnes festividades de deleitas, tu tarea es purificar los vírgenes paraje, en toda tu obra aparece visible, tienes afinidad con todo nacimiento y gozas contemplando las numerosas generaciones secundas, cuando se hallan en el parto, llenas de laboriosas congojas, las mujeres te invocan y seguras, tranquilas, te confía en su alma, tú eres la única que, asistiendolas, sus penas alivias, dispuestas a ayudarles cuando se debaten en vano, venerable potestad, deidad auxiliadora, que proteges en las tres horas difíciles, escucha bendita Artemisa, acepta mi plegaria y préstale a los recién nacidos, tu protección constante.